Número 10, para ti el número 10, 10, 1, 1, 2, 3, 4 Roger, Roger, anoto el número 10, India November, 6, 1, Charlie Alpha Para ti 5, 9, número 3, número 3, India November, 7, 0, cierra a radio Dame Roger Perdón, perdón, es el 3, 3 de tercero 3 de tercero, ok